Acudir a Fitur con la marca Palencia, cada vez más conocida, cada vez con más presencia, pues es que si antes nos sentíamos orgullosos, ahora además de orgullosos cada vez somos más responsables de que el turista que nos elige tenga una oferta de calidad, tenga una oferta diferenciada y que nos pueda elegir por muchos y diversos motivos. 39 inviernos llenos de experiencias o 10.200 empresas, 140.000 visitantes profesionales, 111.000 viajeros en busca de un destino o 7.856 periodistas acreditados que van a hablar y vamos a intentar que hablen mucho y bien de Palencia. Estos son los datos que resumen la feria más importante de turismo que se celebra en nuestro país. Palencia Turismo acude a Fitur con la idea de consolidar el número de visitas tanto en la capital como en la provincia. De nuevo la Diputación y el Ayuntamiento van juntos al mayor escaparate de turismo de España. La provincia sacará pecho de la montaña palentina como un entorno natural y un espacio para el deporte extremo. El viaje por el Canal de Castilla en el tramo del Camino de Santiago, en el Juan de Omar y el Geoparque de las Loras también estarán en Fitur. Nuestros excepcionales recursos y también cómo potenciarlos en colaboración con el sector y con todos aquellos que trabajan precisamente como elemento económico de desarrollo en nuestra provincia. Una imagen que vamos a llevar, que tienen ustedes aquí a mi izquierda, que es la imagen del Juan de Omar, el barco que surca desde Fromistá hasta Boadilla y al lado de la cuádruple excusa de Fromistá. Y va a ser la encargada de recibir a todos aquellos visitantes que seguro que si Palencia sorprende más les va a sorprender hacer un tramo del Camino de Santiago en barco. Un tramo, el único, el único tramo de todo el Camino de Santiago que es navegable. Por lo tanto, un elemento diferenciador, exclusivo, para este Camino de Santiago a su paso por Palencia. Vamos a recordar unos datos muy brevemente de que desde que el Juan de Omar está en Fromistá ha recibido un total de 5.058 viajeros y que han disfrutado de este tramo y que en estos momentos es uno de los elementos de mayor reclamo turístico y con mayor proyección de la provincia. Nosotros compartiremos en Fitur, como bien saben, nuestro espacio con el resto de provincias de Castilla y León dentro del stand de la Junta. La segunda apuesta, en este caso, de la provincia, además del Juan de Omar, pues otro elemento diferenciador que se puede practicar en las mejores instalaciones, que es el deporte extremo. Montaña-Palentina, como ese espacio privilegiado y único para poder celebrar la práctica de este deporte. Un deporte y unas prácticas que desde hace no mucho tiempo, sin embargo, se han puesto muy de moda con muchos aficionados y que es un reclamo auténtico para estar en Palencia y volver. La presidenta de la Diputación aprovechará también para reunirse con el embajador de Argentina para divulgar la figura del general San Martín y con los representantes de paradores para buscar las vías de mejora del parador de Cervera. Por su parte, el ayuntamiento potenciará las citas culturales y musicales, como Palencia Sonora, el Festival de Jazz o Palencia en Negro. El objetivo de Polanco es seguir mejorando la imagen de la ciudad. ¿Qué hemos conseguido en estos últimos años? Pues bueno, pues hay muchísimos datos, la Diputación lo ha mencionado. Nosotros, por mencionar algún dato, un 73% más de visitantes, 40.000 a los centros municipales, supone eso, un 73% más si lo comparamos con el año 2015. Por lo tanto, yo creo que es un resultado importante, es un resultado que hace que sigamos trabajando en la misma línea y, fundamentalmente, que aprovechemos las oportunidades que tiene Palencia, que son muchas. Palencia, como decimos siempre, lo tiene todo, pero debemos aprovechar aquellas cosas que funcionan, aquellas cosas que nos hemos dado cuenta en estos últimos años, que son capaces de atraer visitantes a nuestra ciudad, y así lo hacemos. Mejorar la imagen de nuestra ciudad, y para mejorar la imagen de nuestra ciudad, estáis viendo como en estas últimas fechas estamos promocionando nuestra ciudad como escenario, en este caso, perfecto para llevar a cabo diferentes programas de televisión. Y lo hemos hecho en estas últimas fechas con Masterchef, con Un País Mágico este fin de semana, o con el próximo reality que va a salir adelante, Prodigios, donde ayer hubo una gran expectación en la Plaza Mayor, y ha sido, en este caso, desde el Ayuntamiento de Palencia, quien ha iniciado esas gestiones para que esta productora trajese este escenario que va a servir de anuncio para el inicio de esta serie. En tercer lugar, vamos a seguir aprovechando nuestras oportunidades para difundir la ciudad como ciudad perfecto, por las instalaciones, por la seguridad, para realizar grandes eventos. Y lo hemos visto también, como estas Navidades, hemos tenido un evento o utilizamos el pabellón municipal para la celebración de grandes eventos con carácter internacional. Vamos a seguir apostando, en colaboración con la Diputación, como hemos hecho siempre, porque tenemos que sumar esfuerzos, porque llegamos mucho más lejos. Tendremos una progresión en actividades deportivas, pero yo creo que donde más resultado estamos consiguiendo también es en la proyección de Palencia como una ciudad musical. Y ya tenemos varios eventos programados, como son siempre, en este caso, Palencia Sonora, el Festival de Jazz, el Festival de Guitarra o el Palencia Negro, además de proyectos que, en este caso, promocionamos desde el propio Ayuntamiento, como pueden ser las noches del pabellón. Estamos apostando también en el resto de las instalaciones, hemos dicho en el pabellón, pero también en el propio campo de fútbol, que le sacamos partido, donde tendremos también Operación Triunfo, que yo creo que va a ser algo también importante. Por lo tanto, seguimos en esas líneas. En resumidas cuentas, vamos a acudir a Fitur con la intención de consolidar la recuperación, tanto a nivel de viajeros como de imagen a la ciudad. Es un poco el objetivo que planteamos. Y para ello, a nivel interno, pues a través también de los fondos europeos, a través del proyecto digital, se ha iniciado ya un proyecto de participación para hacer un diagnóstico del turismo en la ciudad de Palencia y para realizar ese plan estratégico de ciudad, que tendrá que ir acorde con el plan estratégico de provincia, que la Diputación Provincial ha sacado. Yo creo que, bueno, pues un trabajo de coordinación cuando tengamos esos datos. Y yo creo que, pues seguir en la misma línea de progresión. Yo creo que también, en este caso, la próxima semana, el día 21, convocaremos la mesa de turismo para aprovechar las últimas influencias y las últimas propuestas que nos hagan los operadores de turismo en nuestra ciudad para que también estén presentes en Fitur y coordinar todas las fuerzas de todos los agentes turísticos de nuestra ciudad. Asimismo, el Ayuntamiento renovará el convenio con Renfe para potenciar la conexión de la ciudad a través del AVE con Madrid. En este sentido, pedirán más líneas con la capital de España y Barcelona. Tenemos una grandísima fortaleza que es la llegada del AVE a nuestra ciudad. Esa llegada del AVE ha traído visitantes. Tendremos una reunión importante con el presidente de Renfe donde afianzaremos el convenio de Renfe con los descuentos en los paquetes turísticos a nuestra ciudad, pero donde también le haremos una propuesta alternativa de un mayor número de frecuencias a nuestra ciudad en ciertos convoys, en ciertos trayectos, que hemos determinado que pueden tener un flujo y una demanda importante, tanto a nivel profesional como a nivel turístico. Y van a ir en dos líneas, una línea que fundamentalmente va hacia Barcelona y otra línea son las líneas que van hacia Madrid, incluyendo, que habéis visto además esta semana, lo vamos a debatir el próximo Jóvenes en el Pleno, pues la solicitud de algún tren a BAND más a nuestra capital desde Palencia. Por lo tanto, yo creo que en esa primera línea la reunión que vamos a tener allí con el presidente de Renfe, donde vamos a sacar y vamos a intentar sacar mucho más partido a un tren, a la llegada del AVE a nuestra ciudad, que ha sido y ha supuesto parte de esos números y parte de la revolución y la modernidad en nuestra ciudad. Gracias. Gracias.